Música El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios de velocidad y de atracción ¿Qué vamos a necesitar? Dos pelotas y un aro Ok, a cada una de las cosas que tenemos Le vamos a poner un número La pelota chiquita es 1 El aro es el 2 Y la pelota grande es el 3 Cuando me toque el número 1 Voy a agarrar la pelota y voy a hacer 3 sentadillas 1, 2, 3 Cuando me toque el número 2 Voy a brincar adentro y por adentro Y cuando me toque el número 3 Voy a botar 5 veces la pelota Y así lo vamos a repetir Entonces hay que estar totalmente atentos Entonces cuando se escuche el número 3 Agarro, boto 1, 2, 3, 4, 5 Número 1 5 es el número 1 y agarro 1, 2, 3, dejo 1 Vuelvo a agarrar la pelota 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tres Dos, tres Bueno, eso es todo Cuídense mucho, practiquenlo en casa Diviértense un ratito, adiós Gracias por ver el video